Música Enhorabuena por el estreno de la serie después de tantos meses de trabajo. Muchas gracias, sí, sí. La verdad que estrenarlo aquí es como subir al Everest, ¿no? Estás en el pico de España, sí, muy contento. Cuando te enfrentaste a ese guión por primera vez, ¿sentiste que fue un desafío? Lo primero que pensé fue qué bien escrito está. O sea, porque los actores, cuando leemos un guión... De hecho, a mí me dieron los guiones y pensé en leerme el primero, el segundo, ya iría viendo poco a poco porque me lo dieron con mucha antelación y me lo leí todos del tirón. Y dije, va a funcionar, porque de un guión a otro tenía ganas de seguir sabiendo. Y entonces creo que eso es fundamental para una serie. ¿Y crees que era arriesgado que el asesino se conozca desde el primer capítulo? ¿O frente a esa idea preconcebida del mar del míster y de que se vaya descubriendo poco a poco? No, no he arriesgado. Ya lo verás. ¿Lo has visto? He visto los dos primeros capítulos. No, porque tú empiezas a vivir con él su propio desfase. Entonces, no es como, ¿quién será? ¿Quién será? No. ¿Sabes qué sé? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué está así de loco o de no? Ya lo veréis, no quiero hacer spoilers. Lo vives con él, ¿sabes? Desde el primer segundo que lo sabes, es otro punto de vista, un punto de vista muy interesante. Ver una película desde el punto de vista del asesino también, ¿no? Y además es un punto de vista distinto porque está basado en una novela de César Pérez Herida. Es un magnífico escritor y que ha hecho una novela espectacular. ¿Y cómo ha sido entonces reflejar esas intenciones del asesino y demás con esas escenas tan explícitas? Bueno, yo creo que John ha hecho, todo el mundo ha hecho un trabajo, los actores están todos de verdad de 10. Pero John González ha hecho un trabajo espectacular. Y bueno, no ha habido que... ¿Perdona, la pregunta era exactamente? No, preguntarte cómo se intensifica las intenciones del actor. Las intenciones, ya te digo que al leer el guión está tan bien escrito que no cuesta trabajo. O sea, las frases son las perfectas. Hay guiones que dices, hostias, esto es obra o esto es mentira, esto está engañando al... No, esto está muy bien escrito, no ha costado... Yo desde que lo leí sabía cómo era mi personaje, luego hay que darle forma y hay que darle voz y todo eso. Pero que hayan escrito un guión tan potente facilita mucho el trabajo. Oye, pues veremos el resultado, espero que sea bien acogido, yo espero que sí, porque lo creo, lo merece. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, gracias. 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 Gracias.